Me cayeron tres tubos en la obra y me fracturaron la mano ¿Sabe lo que hizo mi jefe? ¿Qué hizo? ¡Despedido! Me caí de una escalera más vieja que los andamios en los que me subí ¿Y sabe lo que dijo mi jefe? Cuéntenos Si tú demandas a mí, migra a agarrar a ti No sé hablar inglés, no tengo seguro y no puedo pagar si pierdo el juicio Mister, your bill is 3000 Ah, no, gracias, yo no como brócoli ¿Sabe lo que dijo Mitchell sobre mi caso demorado? No pierdas más tiempo Un buen abogado sabe que debe iniciar la demanda el más rápido posible ¿Sabe lo que me dijo Mitchell sobre mis problemas? No toma tu dinero de un préstamo sin límites Toma tu dinero de compensación laboral Mi equipo estamos listos para ayudarte con eso Así que, abogado Mitchell Gracias por mi chequecito Gracias don Mitchell por el chequecito Y por el buen trato, la atención a tu historial médico Los investigadores y expertos Las llamadas privadas con el abogado Y todo el equipo y el tiempo invertidos Toma mi gato Sí, gracias también Estamos especialistas en accidentes de construcción De tránsito, de caídas, de respalones 24 a 7 estamos disponibles Llámonos otras, ni importa sus datos migratorios Accidente de construcción Contrata a uno de los mejores abogados de Nueva York 1-800-321-1-2-3-4 Abogadosdeconfianza.com Llámanos y consulta gratis